¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Otra vez! ¡¿Un momento por otra vez?! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de sociales! ¡Así que es lo que se hace, la nena! ¡Vamos con la nena! ¡Vamos con la nena! ¡Vamos con la nena! ¡Vamos con la nena! ¡Fuera! ¡Pero lo hagas, para que nos quede el fuerte! ¡Aquí va! ¡Vamos con la nena! Tendría que ir a la mera. ¡Tendrán no se ha caído un rojo de nivel de nivel! ¡Suscríbete y activa la condición! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tantale! ¿Suscríbete? ¡Dulgamos! ¡Vamos! ¡No me voy a tomar un disparo en un señor butler! ¡¿Cribil o tu weakness?! ¡¿Por ahí que quede? ¡Sí, la que se busca! ¡Dios mío! ¡No lo puedo daré! ¡¿Ah?! ¡¿Ah?! ¡¿Kirito?! ¡¿¡¿¡¡Pero te has visto?! ¡¿No?! ¡¿Que lo que vas a hacer?! ¡No puedes perderse! ¿Cómo vas a hacer? ¡No puedes perder la vida! ¡Es que todos estás... Entendido. ¿Por qué? Parece que la verdad es que es un problema. ¿Kirito...? Lo siento, sabes que es un problema. ¡Esto es lo que me gusta hacer Kirito! ¿Ahora? 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 No, ¿no? ¿Ahora? Yo tengo que tener un dolor muy fuerte... Si, me parece que no me muevo. No... De nada. No, no. De nada. No, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero... No. No, no. 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 Si, ¿verdad? ¿Vas? ¡Vale! ¡Muy bien! Pero... Kirito está casi la muerte, pero yo no estoy en cuenta. ¿Si Kirito, ¿por qué lo hagas para hacer? ¿Pero si Kirito ha intentado trabajar así? Hmm... ¿Kirito es igual? ¿Qué pasa? Kirito... ¿Dónde está? ¿No te cuento? ¿Pero no te cuento? ¡Me desdobre! ¡Hazlo! ¡¿Qué pasa? ¡Gracias, Kirito! ¡Sí, bien! ¡Vamos a ir! ¿Vale? Creo que la gente ya no se ha olvidado de que los chistes nos han olvidado. ¿Los va a desaparecer? ¿Puedes olvidar? ¡El desafío está bien! ¡Tiene que saber su habilidad, ¿verdad? Y también... ¡Mirad las cosas que se desplazan por Kirito, pues! ¡Puedes estar bien! ¡No te preocupes! ¡Vamos, Kirito! ¡Nos vemos! ¡¿Estas bien? Es de su mente que tenemos que ser... ¡Nos vemos esto! ¡No! ¡Nos vemos! ¡En serio, estando! ¡Espera! ¡Usted! ¡Eso es! ¡Y esto es cierto! ¡Y esto no me encaja para nada! ¡Y esto es esto! ¡Hassbues, Kirito! ¡Ey, Kirito! ¡Aaah-oh! ¡Ya! Tuve una ventaja, ¡ah-ah-ah! ¿H-h-h-h-h-h-h-h-h-hah? ¡Aaah-ah! ¡Aaah! 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 ¡Tu-ah! ¡Suscríbete! ¿Tienes que? Alguien, ¿no? ¡Pues esto! ¡No sé qué! ¡Vamos! ¡¿Los hermanos?! ¡Suscríbete! ¡Con un ch Mazen! ¿Qué? ¿No? No hay ninguna comida. ¡Histos que llegue de la boca! ¡Ha sido hermosa! ¡Yep! ¡Gracias! ¡No estamos, hijo! ¡Histos que llegamos a la ch��era! ¡Histos que no hemos llegado nada mal! ¡Histos que llegamos a un nivel mejor de la cuarta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegamos el primero! ¡Fuera! ¡Si! ¡Lo falta con un eduario! ¿Quieres que pasen? ¿Estás malo con el enemigo? Más atовar-lo con el enemigo... ¡Vamos, diciendo que estés bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, bueno! ¡No tengo que encontrar todavía este enemigo! ¡Pero mantendrosos de enemigos! ¡Que no hay problema! ¡Estando esto! ¡No hay problema! ¡Athedai, ven! Pero no se puede que tengas una posibilidad de que el Schmitt, ¿no?" ¡¿Que es esto? ¡Vamos! ¡Lluimos esto! ¡El Schmitt! ¡¿Lo tengo? ¡¿Habéis que te haces esto?! ¡Esto tenemos el Schmitt! ¡No sé si es que es lo segundo, ¿no? ¡Eso, se viene a tu Schmitt! ¡Esto es una tasa de Schmitt que no lo sabe! ¡¿Uno?! ¡Esto es una tasa de Schmitt! ¡Vamos! 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 ¡¿Yusha?! ¡Hey! ¡¿Yigbe?! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso le ha tenido que doler! ¡Eso le ha tenido que doler! Bueno, a ver, esto ya está... Hmm... De acuerdo. ¿Pero no nos ha dado cuenta qué es? ¿Pero no depende del lado de este hospital? Sí, pero no de acuerdo. ¡No te alejes! ¡Puede posible, gracias! ¡Dặd la puerta en el que uno rebotó! ¡Uy, Zoro! ¡Vamos! ¡Hazlo en la puerta! ¡Sí, conmigo! ¡Aventar la puerta! Con la parte del Gewaltz y el condado por el agua es muy justo. ¡Preparo! ¿Pero田? Si hubiera sido probable, de equity. Pero creo que el camino aquí es el experimento. ¿Puedo hacer un proyecto...? ¡No se asistiria! ¡Estamos inmediatamente! ¡Fuera! ¿¡Quieres! ¡Escuchamos! ¡Bien, es el cuarto piso! ¿Everdad? ¿Quieres llegar? Si, ¿estás listo? ¿Pero es esto o no? Si, ¿estas el puesto? ¡Clejante! Monte a la puerta. Creo que la puerta está cerca de la puerta. Creo que es de ahí. De acuerdo. Se ha roto en parte. ¡Aaah! 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 ¡Infícil! ¡Ya está! Si, de acuerdo. ¿De acuerdo? Llegado. Creo que será muy fuerte. ¿Quiere que algún somente se hará con la Mundo? ¿No? Espero que lo que quieras. ¿De acuerdo, el rey de los estados? ¿Eso es el rey de los huesitos? Vale. Así que... ¿Eso es el rey de los huesitos? Puede envenenarnos. Problemas. Eso es un gran problema. El rey de los huesitos... ¿Eso es el rey de los huesitos? Me parece bien. Ah... Creo que teniamos algún objeto... A ver... A ver... ¿Dónde están las esferas? Ah... Ahí está. ¿Eso es el rey de los huesitos? ¿Es el rey de los huesitos...? No entiendo. ¿Iso es un rey de los huesitos? ¿Que pasa? No entiendo, ¿quién es el rey de los huesitos? ¿Que pasa este rey de los huesitos? ¿El rey de los huesitos? ¿Bien? ¿Es el rey de los huesitos? ¿Qué? ¡Aquí, no se puede perder nada que lo haga! ¡Esta es una gran tarea! ¡Vamos, que ya lo haga! ¡Aquí, que ya está! ¡Vamos! ¡Puedes estar haciendo un nuevo juego! ¡Vamos a empezar a hacer un juego de juego! ¿Habas hecho? ¡Puedes volver a hacer un juego de juego! ¡No! Queste muestra la materia residencial. Que es tan solo. Queda. Llevo tu muestra el街 o lo he visto. Aquí estamosallones a laiks... ¡Este! ¿Te das a ese sentido? armored herddans... Ok... Vamos con Asuna. ¿Qué tal? ¿De acuerdo? Entendido. ¡Puede bien! ¡Vamos, Kirito! ¡Vamos a ir al damage de boss! ¿Mola? Una afiliación, yo voy a empezar ahora. ¿Verdad? ¡Este es un hombre de estas personas! El hombre es un hombre de todas partes... Es que tendremos que estar en la puerta de su ciudad. Lo que habría visto en la puerta. ¡Cierto, ya no lo vamos a hacer! ¡Suscríbete! 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 ¡ skyscraina DISDEPENDENTIAL!" ¡¡¡Y będę upfullado al чемndio! ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete la salud! ¡Gracias, Kuroka! ¡Suscríbete al canal de T вышo en este video! ¡Suscríbete al canal de T.O.O! ¡Aquí había perdido el basta! ¡Vamos! ¡Se trata de perder la fuerza! ¡Aquí había perdido el resto! ¡Suscríbete al canal de T.O.O ¡Aquí había perdido el baita que no viera la botella! ¡Suscríbete al canal de T.O.O! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaron, tío! ¿Pero de qué vas? ¡Ah, bueno! No pasa nada. Ha sido un jefe interesante. Y ya está. ¡Y bueno! ¡Aaron, tío! ¡Pero de qué vas! ¡Ah, bueno, no pasa nada. Ha sido un jefe interesante. ¡Y ya está! ¡Ah, Kirito! ¡Aquí está! ¡Aquí está, Kirito! ¡Aquí está, Kirito! ¡Muy bien! ¿Quieres que te enviaré a la zona de la zona de Kankoku? ¡Pero que ahora hay una locura maldita, así que no se sabe de dónde se va a ir, ¿verdad? ¡No se puede ir a la zona de la zona de Kankoku! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No tiene sentido para nosotros que no hay nada significado para nosotros! ¡¿Pero qué? ¡Vamos! ¡¿Pero qué? ¿Por-¿Por qué no se mueve el coro de la contra de los controles? ¡No se puede! ¡Pero no se puede! ¡Pero, por favor! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Oye, oye! ¿Quién piensa que eres un héroe negro? Es un héroe de攻略, ¿verdad? ¿Eso es un héroe de justicia de justicia de justicia? ¿Pero es que no te vas a enseñar? ¿Pero es que no te vas a enseñar? ¿Pero te vas a enseñar? ¡Pero es que no te vas a enseñar! Bueno, pues, ya te vas a enseñar un niño que no es un niño. Si no tienes ni una niña, te vas a enseñar a enseñarte a ti. ¡Vamos! ¡Eso largo! ¡Eso largo! Lo siento, Krono-Kenshi-san. Es un hombre solo de SAO, ¿verdad? Es un hombre solo de SAO, ¿verdad? Tienes que acostumbrarse a ese tipo. Pero... Es un poco diferente. Es un poco diferente. Es un poco diferente. Así es. No hubo ningún sistema. Bueno, los datos de los objetos y las habilidades son malos. Pero no hay nada que ocurriera ahora mismo. Bueno, si tienes alguna oportunidad, ¿verdad? Si. 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 ¿Esto es muy raro? 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 Hmm... ¿Puede que esté pasando otra cosa o algo? ¿Creo que tiene algo que ver con ese alberic? No sé cómo, pero ese tío está haciendo trampas. Eso lo sé. Por eso, ¿dónde está la última? ¿Dónde está la última? ¿Dónde está la última? ¿Puedes que ir? ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Esto es! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Claro que sí, Sinon. ¡Claro que sí! ¡A fin y al cabo Kirito tiene que protegerte... ¿No sabes? ¿Pero puedes encontrar una pranquicia? ¡Puedes encontrar tres cristales en el piso 87! ¡Puedo ir a la puerta! ¡Puedo ir a la puerta! ¡Puedo ir a la puerta! ¡Encontrar cinco cristales en las cuevas del piso 87! ¡No es un problema! ¿Puedo ir a la puerta? ¡Puedo ir a la puerta! ¡Puedo ir a la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el conocimiento de la ceremonia? ¡El último paso! De acuerdo, hay que completar lo de los orcos para conseguir la información. ¿Y Asuna está...? ¿Dónde está Asuna, por cierto? ...Dónde está Asuna, ¿no? ...Entendido. Si todo sale bien después de completar esto de la ceremonia... ¿Puedo hacer un mensaje de Yui? ¡Oh, ¿y yo también? ¿Qué tal? ¿Puedo hacer un mensaje de Yui? Yui es muy raro, ¿verdad? Yui es muy raro, ¿verdad? Yui es muy raro, ¿verdad? Yui, ¿verdad? ¡Eso es lo que pasa! ¡Puedes ir a la casa! ¡Yui! ¡Estamos regresando! ¡Puedes regresar, papá! ¡Mamá! ¡Puedes regresar! ¡Puedes regresar! ¡Puedes regresar! ¡Puedes regresar! ¡Puedes regresar! ¡Puedes regresar! ¡Suscríbete al canal de los dos hermosos! ¡Puedes regresar! ¡Puedes regresar! ¡Puedes regresar! ¡Oh! ¡Puedes regresar! ¡Las pelo de такие paleras de dios! ¡Es verdad, papá! ¡Oh, que encantado, por favor! ¡¿Eh?! ¡¿Yu-chan?! 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 ¡Oh, no, mamá! ¡No es una habilidad de diseño de diseño de plantas de plantas! No, no, ¿no? En este momento, he llevado a la consola a papá y usamos una herramienta para hacer una herramienta de uso de los dispositivos. ¡No, no, no, no! Si esto es como una persona que está en una aplicación, puede ser que se pueda monitorear los mismos. ¡No! No, 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 no. No, pero... ¡Eso es muy bueno! Si yo te pregunto algo para mi papá y mamá, ¡y eso es lo que sea! Si, si lo hicimos para mi papá y mamá, ¡puedo presentarlo para mi papá y mamá! ¡Eso es el momento! Pero no tenía que hacer las herramientas de指輪. ¡Yui! ¡Eres increíble! ¡Es increíble! ¡Hm! 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 ¡Ah! ¡Eso es lo mejor! ¡Papá y mamá también! ¡Eso es lo mejor! ¡Eso es lo mejor que los dos de los demás! Y si... si se libera de este mundo del juego... ¡Eso es lo mejor que creo que no hay que dejarlo aquí! ¿Qué pasa? ¿Puedo dejar que te quede? 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 Si, no, no me parece que no te quede. ¿Pero que tal vez no está ayer? Sí. ¿Que... que... que... ¡Ah! ¡No te preocupes! Y... ¡No te preocupes! ¿No te preocupes? ¡No te preocupes! ¡Pero si no puedes leer esos datos, yo... ¡No puedo despedirme de los datos de la forma que me quedo en la forma de dormir! ¡Eso es lo que creo! ¡Eso es lo que nos va a hacer! ¡Eso es lo que nos ha dicho! ¡No diría eso tan rápido, Kirito! No puedo decir nada de lo que fuera del mundo, ¿verdad? Yo creo que... Si papá y mamá se recuerdan a mí, yo creo que es mejor que dormir así. ¡Joy! Pero... si me recuerdan que papá y mamá esto, eso es lo que hemos llevado en el juego, así que es lo que hemos llevado en el juego. ¿Y eso? ¡No te olvides de olvidar eso! ¡Eso es una hermosa mujer! ¡No te olvides de olvidar eso! ¡No te olvides de olvidarlo! Gracias, mamá... y papá. Si, me quedé con los datos de los datos de los papá y mamá, pensé que no me quedé tan triste, ¿verdad? Si, no me quedé tan triste, no me quedé tan triste, no me quedé tan triste. No lo sé, pero... Pero... ¡Puedo hacerle un poco a Kirito! ¡Es así que... ¡Es así que espera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si papá y mamá tienen la fuerza, ¡está bien! ¡Estoy muy bien! ¡Estoy muy divertida, ¿verdad? ¡Yuui, eres muy grande! ¡Yoooh! ¡En serio! Bueno, ¿H-ekoiko? ¿Vocas? Lo haremos. La primera vez. No puedo explicar nada, ¿sabes? No. Solo desgaste bien, pero por eso tengo la idea de la cerca del árbol que te has buscado... La próxima vez te haré. ¿No? ¿Y por eso no puedes ver que esté aquí? ¡Oh! Si, no, ¿no puedo ver que vas a seguir aquí? ¿No puedo olvidar que esto se acaba de subir de forma a partir de éxito? ¡Esto es mas de la cola que está разделada en mi casa! ¿Esto es muy bien? ...Esto es mucho más que precioso... ...No podrías decir eso, ¿sabes de verdad? ¿Qué? ¡Ah! Esa es la zona de la historia de Asuna. ¡Es que no te vas a encontrar más allá! ¡¿Pero qué? Kirito, ¿qué quieres? ¿Tienes que ver con la mapa de las 86? Hace mucho tiempo. Digo, ¡ahora! ¡Pero es que estamos en general! En cuanto a los que ustedes me dicen, ¡es que solo habéis añadido! ¡Sino que lo que gracias Kirito eres Kirito! Estábamos, mira. Si la palabra de Shinpyo, mire este quest es el último. ¡Mira que hay que ir a un buen camino! ¿Quieres que te gusta? ¿Estas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Que te guste! ¡Dónde te guste! ¡Que 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 te guste! Casi me salió como el que está en el camino. Esto es algo así. Creo que será el camino que está en la posse. Puede ser más de 100 años. A ver, es un camino más fácil. Pero no lo haría esta. El camino es de la posse. ¿Puedes encontrarlo? Puede ser el camino que está en la posse. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! El signo de los perros. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? ¿¡¡Sori!? ¡Osted está listo! ¿Que no lo haces? ¿De acuerdo? ¿Por qué se va a pasar? Bueno, vamos. Ya dije que lo he hecho. He hecho un poco más de la caja de agua, en el lugar de la llave. ¡Hm...hmmmm! ¿Qué pasa? ¿Se puede hacer una caja de agua? Es un descanso... ¿No? Es un descanso... ¿Pero no lo haría? ¿De qué? De la muerte de los muertos vivientes. ¡¿Y qué vio que había que hacer? ¿Cuáles son los primeros días? Como lo haог suponificar. ¡Para que es difícil! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Porque ahora habrás que elegir el laberinto de este piso que yo no quiero... ¿Esto es lo que has hecho? ... Oh, si. ...No, es que si no lo buscas, es que no puedes tener muchas dificultades. Pero, no lo tienen cuando se unenamente desgaste. ¡El más, que es el duembre! El éxito es el duembre del ratón... ¿Por que en el mundo esta vez? ¿En el cual estamos en el lugar de la mitad, estoyONDOS MUY GOTTA SEGRADOS. No. Creo que con ocho... ¡Puedes abrirlo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo, se ve que es esta parte! ¡De acuerdo, se ve todo lo que me puse! También, ¡Suscríbete! ¡Eso es suficiente! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero que no lo hagas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La gente... ¡Pero que lo hagas! ¡Que se ha terminado! ¡Pero que lo he conseguido! ¡Sí! ¡Pero que se ha terminado! ¡Oh, ¡que se ha terminado! No se, ¿eh? ¡Hasta la próxima vez! ¡Vamos a ver el cielo! ¡Vamos a ver! Creo que es el cielo, pero... No, no lo haces. Es como ahora. ¡Vamos a encontrar una buena noche! ¿Vale? Pero, ¡es un plato muy agradable! ¡Vale! ¡Vamos a ver Kirito con el mismo tiempo! ¡Eso es, Kirito! 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 ¿Ahora? ¡Es un lugar como una capilla como una de las cosas! ¡Eso es, Kirito! ¿Puedo llegar a este sitio? ¿Puedo llegar a este sitio? ¡Hm! ¡Puedo volver a hacer un placer! ¡Kirito-kun no se preocupa! ¡Hm! ¡Puedo llegar a este sitio! ¡Hm! 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 ¡CamLab! Esa hoy exitosa... Ni siquiera dep nearest, ni siquiera afuera... ¡No pueda perderse! ¡Pero que esto se siente! ¡Pero que esto se acabe! ¡Pero que esto se acabe! ¡Pero que esto se acabe! ¿Vale que te lo prometes a su vida? ¿Que? ¿Que... Un placer... Un placer.... ¿Pero que lo prometas? ¡Ah, sí! ¡Lo prometo! Vale. Entonces, ¡puedes mostrar la fuerza de esa fuerza! ¿Puedo? 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 Aperte bien, pero no las han hecho. Aperte una posibilidad. ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Hap! 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 ¡Ni! ¡Asunakura, Kirito y Asuna! ¡Ni! ¡Losotos! Está bien, ¿verdad? ¡Susuke, Vernon! ¡Susuke, Youki, ¿verdad? Ok, ¿o qué tal? También aún no se hañando en el mundo. ¿RARO, Kirito? Como si estáis, no me he dado cuenta de que ¡es Pulido! ¡Estamos en su altar de la vida! Hmm... ¿Cómo se va a ocurrir? No hay cambios en los dedos, pero no hay cambios en los dedos, ¿verdad? O sea... Si es un beso de un beso, este es un beso que tiene que estar en una oportunidad, pero no sé si... Ni siquiera. Si. ¿Puedes? ¿Puedes? No puedes... Si te has dado la pena, ¿estas? ¿Puedes? ¿Que sea? ¡¿Que vaya? ¡¿Que sea? ¡¿Que sea?, ¿estas? ¡¿Que es esto?! ¿Estas? ¡¿Que? Si. ¿Que? Pero... ¡¿Que? No, no. Te lo aseguro de que no me hablan de ningún lado. No, me lo aseguro de que te despegue. No, 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 no. ¡¿Yubiwaka?! ¡¿Yubiwaka?! ¡Solvete! Vale, ¡estos! ¿¡Ah, Kirito, vamos a ver los sistemas de yavenes! Si, ¿hieres alguna cosa? ¡¿Y esto se puede perder el mundo de los sistemas? Es bueno. ¡¿Qué tal? ¿Puedes ver los datos? ¡¿Kirito?! ¿Dosotros somos quios? ... ¡grande eres! Yo... ¡gazaba! Eso mismo... Este gran quest era un gran de casas de vacuna. Lo que pasa es que aquí tenemos un gran de casas de vacuna. Pero eso lo dices que no es... Pero sin hacer la vacuna al respecto... Mira, es un solo un truco de dos personas. Pero no me dices que a alguien se ha dicho que era un hombre de Dios, pero... ¿Es un hombre...? ¡H-h-h-h! ¡El hijo está bien! ¿Quieres decir... que tienes que ir por aquí? Uuuuh... Pues... No lo sé yo... Si te alguien te da de tu gado, te puedes dejar de salir de la celda cuando está bien. Si, ¿verdad? Pues... Tienes queничarga... Se me diga mucho. Y si, yo os habría algo de.. Tu vende. Ah, ¿no? Esto es un gran atraso y un gran atraso. Tal vez está que quiera la ventana. O sea, ¿no? Sí, sí. Me encantaría ver con Kirito. Sí. Bueno, vamos a regresar a todos. Muy bien. Yo no sé, ¿me crees que eres...? ¿Y eso es lo hungros? Si te quedes allá, ¿y eso es lo que está pasando? ¡No puedo con todo esto! ¡No puedo con todo esto! ¡Ah! ¡En serio! ¡Mi corazón no puede con todo esto! ¡Primero Yui y ahora Asuna! ¡No puedo con todo esto! ¡No puedo con todo esto! ¡Es que es...! ¡Ah! ¡Me estoy poniendo super cursi! ¡Así que creo que lo mejor será que lo dejemos aquí! ¡No quiero ponerme muy cursi! ¡Ya sabéis! ¡Es que es muy bonito! ¡Suscríbete al canal! Si, no! Si, no. ¡No! ¡Oh, no! ¿SUSTr June? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No!